Y entonces, ¿qué pasa? Que el perro lo que quiere es irse y te percibe como no eres algo que me interese en el paseo. Entonces, cuando me suelto, cuando lo sueltas, el perro te hace menos caso, incluso que cuando está de la correa, que ya no te hacía caso, como que sigue esa progresión de no hacer caso. Al final, el vínculo no está reforzado, o sea, no es un buen vínculo el que estás generando con él durante el paseo. Por esto digo siempre, y dicen no solo yo, sino en general, o la mayoría de estados caninos, la importancia del vínculo. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mi Perro Educado, episodio número 43, perdón, de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. En el episodio de hoy vamos a ver cómo puedes hacer para que tu perro no tire de la correa sin necesidad de tener que pasar por un proceso acompañado por un instalador profesional. ¿Qué pensáis? ¿Por qué vuestro perro tira de la correa? Realmente hay como unas... siempre sucede lo mismo, ¿no? Al final puede ser porque ha aprendido por un aprendizaje, ¿no? Aprende que arrastrándote llega allí donde quiere. Entonces, pues claro, es algo súper reforzador para él, ¿no? Es tiro y te arrastro. Y el paseo pues se ha convertido en eso, ¿no? En que tú vas detrás del perro. También, muchas veces, nuestro perro tiene un nivel de energía muy, muy alto y no está atendido a nivel ni psicológico, o sea, estimulación mental, psicológica, que es muy importante. Y, por supuesto, a nivel físico, muchas veces, pues tampoco está atendido de la manera adecuada. Entonces, pues de la correa, evidentemente, quiere tirar, necesita tirar. Hay un montón de aprendizajes. Por ejemplo, estos perros que van con el flexo, el flexo les enseña a tirar porque es una correa que es retráctil, ¿no? Estas correas que son finitas y se enroscan, ¿no? Llevan como el asa, lleva con una cajita, con un muelle dentro que va enroscando la correa. Entonces, la correa siempre hace tensión. Cuando el perro tira, puede arrastrar el, digamos, el muelle y alarga la correa. Pero la correa siempre está queriendo retornar, con lo cual es que es automático que el perro aprende a tirar para llegar a los sitios. Si ha aprendido con eso, porque no nos fíamos de soltarlo, y entonces, pues, estamos llevando con esto, sin darnos cuenta, le estamos a enseñar a que tire de la correa. Luego, el tema del estrés también. Cuando tenemos a nuestro perro estresado o tiene miedo, también es probable, incluso problemas de reactividad, de que reacciona, va ligado, por supuesto, al estrés y muchas veces a miedo o a frustración. También, cuando digo reactividad, me estoy refiriendo a que va ladrando por la calle, ¿no? Que vea algo y ladra. Va pegando tirones, ¿no? Va pegando tirones y entonces, pues, coño, esto hace también que te vaya arrastrando. Entonces, fíjate, hemos dicho, yo te diría las causas más frecuentes por las que el perro tira de la correa. Me gustaría que me pusierais. ¿Por qué creéis que vuestro perro tira de la correa? Ponérmelo, porque así también me dais idea de cómo puedo ir yo orientando el directo. Yo necesito el mío exponencias de velocidad o ganas de ir más rápido. Vale, pero detrás de esto hay algo. Algo de lo que te he dicho. Piensa, puede ser que tenga un nivel de energía muy alto, puede ser un nivel de excitación muy grande. ¿Qué hay? Está en la adolescencia. Por ejemplo, la adolescencia también es un periodo que comprende más o menos desde los cinco o seis meses hasta el año y medio aproximadamente, en el que también hay muchas necesidades sociales, tiene muchas ganas de interaccionar con otros perros, también con el entorno. Ahí tienes muchas posibilidades de que tu perro tire mucho, también está en un periodo que esa necesidad social es más importante que el hacerte caso, también es propicio a que es una etapa del desarrollo muy propicia a que nuestro perro tire de la correa. Judith, esa energía es un bull terrier, ¿sabes cómo son? Un nivel alto de energía. Ok, pues Judith, por ejemplo, muy importante, porque ahora yo te voy a dar, luego os explicaré una técnica, pero esa técnica tú, por supuesto, la tienes que complementar y sería lo primero con que tenga el adecuado desgaste de energía que necesita, ¿vale? Y sobre todo lo vas a desgastar ya no solo a nivel de energía físicamente, sino también a nivel mental, estimularlo mentalmente. Y esto me refiero, pues, a hacerlo pensar, yo qué sé, rompecabezas caninos, interaccionar con él, sesiones de adiestramiento, yo qué sé, en habilidades, que aprenda algo, eso lo estimula, lo estás haciendo pensar, esforzarse a nivel cognitivo y esto verás que lo relaja. Entonces, como que son muchas cosas, ¿vale? Lo que tienes que mirar de hacer, no solo, o sea, no es que sean muchas cosas, pero lo que te he descrito, por ejemplo, te puede ir muy bien. Y aparte, la técnica, pero es que solo con la técnica que te voy a explicar ahora o con cualquier otra técnica, te costaría mucho porque tiene un nivel muy alto de energía. Entonces, tienes que atacar el nivel de energía, sobre todo, sobre todo, ¿sabes? Eso es muy importante, ¿vale? Gracias por el comentario porque me ayudáis a que el directo sea mejor cuando me comentáis. Pero tiene muchas ganas y si ve a alguien, quiere saludarlo. Tiene siete meses, pero es un bestia muy grande para su edad. ¿Vale, Esther? Pues un poquito lo mismo. Fíjate, siete meses, lo que hemos dicho. Adolescencia. Es como esa etapa del desarrollo diana, ¿no? Que el perro se va a portar peor. O sea, mira, de cachorro tienes una serie de problemas, ¿vale? Pues que si los pipís por todos lados, que si las cacas, que si te muerde la ropa, que si yo que sé, bueno, las cosas típicas de cachorro, que si se lo quiere ir comiendo todo por el suelo. Cuando superas esto, en el caso de que lo hagas bien y puedas superarlo y en la adolescencia no estés arrastrando estos problemas, tú en la adolescencia vas a tener otra serie de problemáticas porque son etapas educativas, etapas del desarrollo diferentes que tienen necesidades educativas diferentes. Entonces, como que tienes que saber qué hacer en cada etapa, ¿vale? Entonces, pues, lógicamente, ahí, pues, en la adolescencia tienes que trabajarte muy bien el tema de la correa y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, enseñarle a saludar. Si llevas una buena base de cachorro, nosotros, por ejemplo, en el programa de cachorro, en tanto los cursos online como los presenciales, es una de las cosas que enseñamos sí o sí a cualquier cachorro, que es que sepa saludar sin saltar, ¿vale? Entonces, si ya llevas una buena base desde más pequeño, luego, pues, esto te lo evitas en cierta manera. Seguramente, por lo que me dices, puede ser que tengas un golden retriever, un labrador, perros muy, muy sociables. Lo hacen mucho, que reaccionan cuando ven a una persona, se vuelven locos. Es una manera de reaccionar, un tipo de reactividad, ¿no? Que siempre asociamos la reactividad, pues, a cosas negativas, a que quiere ladrar, quiere morder, pero también muchas veces reaccionan para, pues, eso, ¿no? Para saludar. Entonces, yo ahí te diría, manejo de correa, pero no solo manejo de correa, enséñale a saludar sin saltar, por ejemplo. Y ahí también, como siempre, en la base de todo esto, autocontrol, sí, control de impulso, regulación y gestión emocional. Oye, lo que más te gusta es, por ejemplo, las interacciones sociales con personas, te encantan, es algo que te encanta, que ahí, en esa situación que te gusta tanto, que es tan difícil, que te pone tanto, que te excita tanto, te autocontroles, te regules, regules tus emociones. Cosas básicas, imaginaros en algo tan difícil, en algo que le gusta tantísimo, ¿no? Entonces, como que toda la educación del perro es algo que es interdependiente, ¿no? Y esto ya lo llevo a lo de que necesitas seguir un programa estructurado, un paso a paso, porque si no es lo que pasa, que queremos conseguir el comportamiento, modificar, digamos, el comportamiento que nos está dando problemas, pero es que debajo tenemos cosas de base que no están trabajadas y eso hace que el comportamiento realmente problema no lo podamos abordar de una manera adecuada, no encontremos la manera de solucionarlo porque nos falta la base. Quiero que entendáis esto porque es importante, ¿no? Porque muchas veces es lo que pasa. Me decís, he hecho la técnica que me dices y no funciona. Bueno, claro, no funciona pues por esto. Berlinda, quiere ir delante todo el rato, aunque apliquemos la técnica de detenernos si tira de la correa. Pues bueno, Berlinda, he explicado, ya he dado el motivo, ¿no? Seguramente pues esto, exceso de energía, carencia en la capacidad de autocontrolar sus impulsos, de regular todo lo que sea, las emociones, este tipo de cosas. Vicente, aportando soluciones. Súper, Vicente. Yo cuando tira le llamo y le cambio de dirección. Muy buena acción. Luego os voy a preguntar qué cosas hacéis, ¿vale? Si se ahoga, ¿qué tienes que hacer? Muchas veces es algo que me preguntáis mucho, ¿no? Luego os explico. Pero básicamente, bueno, os lo explico luego esto. No vamos a entrar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que os prepare alguien el perro o que lo preparéis vosotros? Mira, el proceso de adiestramiento, si te lo prepara alguien y no te enseña cómo lo ha hecho, es muy, 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 pero en que es muy difícil que te funcione bien, ¿vale? Entonces, es muy recomendable que aprendas tú durante todo el proceso, ¿vale? Yo, por ejemplo, mira, ayer una clienta nuestra nos dijo que, bueno, el perro pues tenía tantos, tantos, tantos problemas de reactividad y de agresividad. Se estaba planteando. Nosotros estamos aquí en Gerona, en Playa de Aro, provincia de Gerona. Y, bueno, pues se está haciendo el proceso con nosotros. Viene a la escuela y demás. Esto es un caso presencial, no online. Pero nos confesó, dice, mira, estuve a punto en un momento de enviar el perro desde aquí, desde Gerona a Valencia, que son unos 500 kilómetros, ¿vale? Y dejarlo ahí, me dijeron que lo dejara un mes y luego, pues, me lo devolvían entrenado. Y, hostia, pensé, menos mal, menos mal que no lo has hecho. Porque es que no le hubiese servido absolutamente de nada. Por cierto, si nos estás viendo, ya sabes a qué me estoy refiriendo a ti. Felicidades por el súper entrenazo que hiciste ayer, porque lo hiciste súper bien. Se veía que estabas manejando al perro de una manera increíble, que sabías lo que estabas haciendo en todo momento. Y se veía como alguien que lleva un perro difícil y que sabe llevarlo. Así que, bueno, al final... Pero fíjate, este trabajo que hizo esta alumna nuestra, que ha aprendido a hacer, es lo que necesitas hacer en cualquier ámbito de la educación de tu perro. Si tú lo llevas y te lo educan en la otra punta de España o de donde sea o del mundo, el perro lo va a hacer muy bien con el entrenador que lo haya hecho, lo va a hacer muy bien en ese sitio. Pero cuando te lo devuelvan a ti, como el entrenador no te explique exactamente qué es lo que ha hecho y tú aprendas cómo lo has hecho, te digo yo que no te va a servir eso para nada. No te va a servir para nada, para que malgastes y pierdas tu dinero. Entonces, es muy importante que tú aprendas, que tú aprendas a llevar a tu perro. Esto es la base. Y puedes pensar, ah, es que esto es fácil. Bueno, te digo, sí, es fácil. No es algo difícil. Pero tienes que interiorizar algunos patrones. Tienes que desmontar patrones tuyos de cómo te comportas con el perro y meter los nuevos patrones que te van a enseñar o que te vamos a enseñar. Porque si no, no te va a funcionar. Y nuestro trabajo en los programas, sobre todo es esto, que tú aprendas. Son cosas muy sencillas, pero tienes que olvidarte de lo que has estado haciendo, que no te ha funcionado, por cierto, y empezar a hacer cosas nuevas, sencillas, pero que tienes que integrar en tu día a día. Y ahí tienes el resultado, lo vas a tener haciendo esto que te he dicho, ¿vale? Algo que quiero que sepáis. Hoy no vamos a centrarnos en el tema de no tirar de la correa. Pero, como os he dicho, hay perros que tiran de la correa porque están muy estresados, porque tienen miedo, porque se muestran muy, muy reactivos, reaccionan muchísimo ante diferentes estímulos, pegando bandazos, pegando, ladrando. Deciros que, si ese es el motivo, vamos a hacer más adelante, es más directos. En el taller, apuntaros, lo vamos a tocar con profundidad de que quede absolutamente solucionado o no, pero sí para que empecéis ya a dar los primeros pasos y a conseguir los primeros resultados efectivos, resultados reales, pero deciros que hoy no nos vamos a centrar ahí. De todas maneras, si estáis en ese punto, son cosas que, o lo que vamos a decir, que os interesa saber también, pero que sepáis que tenéis que complementarlo con el tratamiento, la gestión del estrés, la gestión del miedo, la gestión de la reactividad, porque si no es como una mesa o una silla que le falta una pata. No se aguanta bien, ¿de acuerdo? Así que, bueno, como os decía, es muy importante que aprendáis vosotros, ¿vale? Porque si aprendes a hacerlo tú, lo que vas a conseguir es que vas a reforzar muchísimo el vínculo, ¿vale? Nosotros trabajamos con un sistema súper amistoso para el perro. El perro lo pasa bien entrenando, tú lo pasas bien entrenando. Entonces, ¿qué pasa? Que el vínculo se fortalece muchísimo a través del entreno. Y ya es que solo fortaleciendo el vínculo ya todo cambia. Entonces, si encima estás fortaleciendo el vínculo y poniendo técnicas de entrenamiento encima, pues, oye, todo mejora muchísimo. Y, pues, la verdad es que es todo como mucho más fácil. También, otra cosa interesante, los miembros de la familia que deberían encargarse de sacar al perro, ¿no? Porque muchas veces, o de la educación del perro, muchas veces se porta tan mal nuestro perro que ya hay ciertas personas, ciertos miembros de la familia que se empiezan a desentender, a no querer sacarlo a pasear, a no querer encargarse de cosas importantes. Al final, si el perro está bien educado, es muy importante encontrar lo que funciona y que todo el núcleo familiar haga las mismas cosas con el perro. Que al final, el perro es un miembro más de la familia. Tiene que ser, pues, oye, un motivo de satisfacción, no un motivo de confrontamiento. Entonces, pues, bueno, oye, si sigues esas pautas efectivas que funcionan, si tú empiezas a encontrar el resultado, mostrarlo a tu familia, a la gente que está a cargo del perro, se van a querer implicar. Esto nos pasa muchísimo, nos pasa muchísimo en la escuela, de que llega una persona y llega un cliente o entra incluso alumnos online, también muchos nos lo explican, que empiezan a hacerlo cuando ven resultados, entonces se empiezan a implicar, pues, el resto de la familia de, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Mira, de hecho, ayer entró en el directo Elena, una alumna del programa Mi Perro Educado, que nos explicaba precisamente que había pasado algo así. ¿De qué va a ser la técnica más y qué vamos a hablar hoy? Pues, bueno, básicamente, luego vamos a comentar un vídeo, quedaros hasta el final, que enseguida, en un ratito, comentamos el vídeo y lo vemos, para que el perro esté más pendiente de ti durante el paseo y se preocupe de seguirte a ti con la correa extensada hacia donde tú quieres ir, ¿vale? Bueno, antes de empezar con la técnica, decirte, si estás viendo este directo en YouTube, te agradeceré mucho que le des a suscribirte. Si todavía no te has suscrito, que actives la campanita para activar las notificaciones, que YouTube te avise cuando suba nuevos contenidos. Si ya estás suscrito, te agradeceré mucho que le deis un buen like. Antes de empezar, ¿qué es lo que habéis intentado hasta ahora para que vuestro perro no tire? Me gustaría mucho que me dejaseis en los comentarios el error más frecuente que yo veo normalmente es que nos dejamos arrastrar nuestros clientes. La mayoría de lo que les pasa es que nuestros alumnos online, que se están dejando arrastrar por su perro constantemente durante el paseo. Es que realmente error frecuente, este es uno, pero después hay esos errores de base que están alrededor, ¿no? Que hemos hablado hoy, ¿no? De, oye, mi perro es adolescente y no estoy atendiendo esas áreas que necesita, pues, que yo atienda, como es, pues, satisfacer las necesidades sociales, cubrir ciertas necesidades instintivas que tiene durante la adolescencia, dependiendo de la raza que es. Por ejemplo, un malinoa. Por aquí había alguien que tenía un malinoa. Son perros con una carga instintiva brutal, necesitan hacer trabajo de presa, pues, a lo mejor, con un altísimo nivel de energía, la inmensa mayoría. Si es de una línea de trabajo que se han seleccionado, pues, para trabajar, que es para lo que es el malinoa, pues, muchísima energía, muchísimo instinto. En la adolescencia todo esto está pero hirviendo. Entonces, como no atiendas tú eso, adiós. No te va a servir cualquier técnica, pero es que además muchas veces nos encontramos, y ya no solo tutores de un malinoa, de cualquier otro perro, que no están atendidas a la adolescencia las necesidades instintivas, las necesidades energéticas, y encima nos estamos dejando arrastrar por el paseo. Es que, claro, ¿no? ¿Sabes? Hay muchas cosas. Pero, a ver, vamos a ver qué me decís. Eusebio, en el momento que tiré la correa me paro y cambio de dirección, pero no hay mucha respuesta del perro. Bueno, pues, vamos a ver ahora, Eusebio, una técnica que creo que te va a ayudar a perfeccionar esto que estás intentando, ¿vale? A ver, Vicente, como he dicho, cambiándolo de dirección. Cuando vi un vídeo tuyo en YouTube y me ha funcionado muy bien. Genial, Vicente. Me alegro que te haya funcionado. Hoy vamos a comentar, me parece, ese vídeo que has visto en YouTube. Susana, pararme y no moverme hasta que esté quieta. Me funciona, pero en cuanto doy un paso vuelve a tirar de la correa. Vale, Susana. Eso está bien y es algo que se hace. Es una de las técnicas, ¿no? Entonces, es importante complementarla con otras técnicas que vamos a ver ahora, ¿vale? Así que, bueno, voy a compartir los vídeos con todos vosotros. Correa larga, muy importante. No se os ocurra llevar una correa corta porque os va a dar falsa seguridad, falsa sensación de que tenéis más control sobre el perro, pero en realidad estáis haciendo que tire más aún, ¿vale? Entonces, correa. Y la técnica de los giros. Primero, en un entorno sin distracciones. Bravo, Job. Muchos giros. Aquí todavía, juntos, vas a seguir haciendo giros con mucha frecuencia y no vas a hacer líneas rectas muy largas. Juntos. Ah, muy bien, bravo, Job. Aquí todavía, juntos, vas a seguir haciendo giros con mucha frecuencia y no vas a hacer líneas rectas muy largas. Juntos. ¡Papá! ¡Muy bien, Job! ¡Vamos! Después el segundo paso, que el perro ya empieza a darte de manera voluntaria. En torno sin distracciones, es posible, para empezar la base, ¿vale? Tú empiezas a hacer estos giros, que el perro te vea como algo impredecible. No le dejas tirar de la correa antes de manera autónoma. Cuando tengas esto, lo que vas a hacer es empezar ya a caminar rectas un poquito más largas. Y antes de que se empiece a tirar, lo que vas a hacer es girar. Luego vas a empezar ya, cuando tienes esas rectas un poquito más largas, a reforzar. ¡Puntos! Por ir bien al lado tuyo. ¡Vamos! Después de girar, cuando sigue andando recto, pues le puedes dar un refuerzador, ¿vale? Si a tu perro le gusta morder, pues puedes jugar. Si no, puedes darle un trozo de comida y seguir caminando, sin problema. Por supuesto, no quieres basar el hecho de que tu perro, para motivarlo, para que se lo pase bien los dos jugando. Jugar con esto, ¿vale? Con los giros. Luego, cuando lleva un ratito caminando, primero giros sin premios. Luego, cuando ya empieza a ir a tu ritmo, ¡pam! Le sueltas un mordedor, algo que le guste, o simplemente le das un premio sin parar y sigues andando. Sobre todo para que tenga ganas. La redirección de antes. ¡Muy bien! ¡Bravo! Juntos. Y puedes retomar otra vez tu línea recta y la dirección hacia la misma. Así que le vas a dar dos puntos. Cuando veas que empieza a alargarse demasiado. De los que hay, muchísimas. Empieza a alargar un poquito. Juntos. ¡Pam! ¡Muy bien! Juntos. ¡Pam! Muy bien. Súper. ¡Muy bien! Cuando aparece el volador, lo que lo va a extraer, pues también. De manera que tienes que ser capaz de pasear con tu perro, cogiendo simplemente la correa con un dedo. Porque te enseño como el perro pues ya va con la correa. Se alargue demasiado. Juntos. Es que, por supuesto, detenerlo en un momento. ¿Vale? Porque... Muy bien. Juntos. Lo que hace es que empiece tensión de la correa y quiere tirar más. ¿Vale? ¡Vale! Para consolidar todos los pasos anteriores en el último cambiante y, sobre todo, lo que vas a hacer es que vas a empezar a utilizar las direcciones verbales cuando tu perro ponga el foco en algo que le distrae mucho. Voy a compartir cámara otra vez para que me veáis. Lo que nos pasa muchas veces es que nos percibe como algo que no es agradable, que no es positivo. Si nos frustramos porque tira de la correa y empezamos a darle tirones para que no tire, ¿él qué percibe? ¡Hostia! Salen cosas que no me interesan de mi guía, ¿no? De mi tutor. O te enfadas. Lo mismo. Te percibe como algo desagradable. Si tú para él eres desagradable, ¿qué va a querer hacer tu perro? Alejarse más, ¿verdad? Entonces, no. Tú lo que tienes que ser es una estimulación agradable que le proporcionas interacciones de calidad, interacciones que le interesan con la correa y sin la correa. Pero de ahí tienes la base para que luego te quiera hacer caso cuando está suelto. Pero muchas veces es como ya con la correa empezamos mal, que si a dar tirones, que si a enfadarnos, que si a no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que el perro lo que quiere es irse y te percibe como no eres algo que me interese en el paseo. Entonces, cuando me suelto, cuando lo sueltas, el perro te hace menos caso incluso que cuando está de la correa que ya no te hacía caso, ¿no? Como que sigue esa progresión de no hacer caso. Al final, el vínculo no está reforzado. O sea, no es un buen vínculo el que estás generando con él durante el paseo. Por esto digo siempre, ¿no? Y dicen no solo yo, ¿no? Sino en general, o la mayoría de estados caninos, la importancia del vínculo. Y nada, recuerda que si aplicas bien la técnica que te he estado explicando hoy, vas a conseguir que tu perro empiece a fijarse más en ti, a tirar menos de la correa, a percibirte como un estímulo súper agradable. De esa manera vas a reforzar el vínculo y esto te va a facilitar que se porte mucho mejor, que confíe más en ti, que no tire de la correa, que tengas más control sobre él cuando estás suelto, porque tiene ganas de escucharte, tiene ganas de interaccionar. Así que, bueno, espero que te haya ayudado mucho. Y nada más, deciros, antes de despedirme, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Chao, chao. 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 Chao.